Bueno, el libro nace hace bastante tiempo, Ronald, porque para crear, para producir un libro, yo diría de esta calidad, no se duran tres días, ¿verdad? Bueno, primero yo quise producir un libro temático, o sea, un libro de poesía temático para niños, ¿qué quiere decir esto? Que el número total de poemas, 32 poemas, van a ser divididos en temáticas diferentes, como unas cinco temáticas, por ejemplo, le puedo decir que una temática puede ser el cuidado de las especies, los valores, y por ejemplo, la narrativa que se usa, se trata de que sea una narrativa simple, sencilla para niños, incluir dos artes, se tardó bastante también en incluir dos artes, porque se incluye la narrativa y la acuarela. El libro nace de mis experiencias, Ronald, en los barrios del sur, donde he vivido prácticamente mucha parte de mi infancia. Mis padres nos trajeron de la región atlántica hacia los barrios del sur, específicamente el barrio Sagrada Familia. Ahí creo que la sensibilidad surge por la gran cantidad de pobreza que yo logré ver en ese lugar, porque no se me parecía a la hacienda donde yo viví, que era un lugar rural, que pues sí había pobreza, pero no en el grado tal vez que llegué a ver ahí, y aún así, habíamos muchos niños que jugábamos y nos complementábamos y la pobreza no se sentía, podemos decirlo así, porque se compartía lo que se compartía lo que se tenía. Entonces, desde que viví en ese barrio, creo que para que uno escriba algo así, tiene que haber sensibilidad, de alguna forma, ¿verdad?, para que salga esa creatividad. Y así fue como surgió ese libro. El libro lo tiene distribuyendo la librería Alemán y la editorial Alma Mater. Estamos pensando la posibilidad de que se pueda vender también en la librería de la Universidad de Costa Rica, pero en este momento lo están vendiendo la editorial Alma Mater y la librería Alemán.